Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Carlos. Y yo soy Janet. Y nosotros somos... ¡Túlatas Pudis! El día de hoy nos traemos al Cerro San Cristóbal. Vamos a pasear un poquito por acá. Vamos a mostrar varias cositas. Y una de las cosas más interesantes de esto... Es que este es un atractivo que puedes visitar cuando estás en Santiago y es gratis. Para los que viven aquí en la ciudad es un imperdible y para los turistas la verdad que también es un imperdible. Porque está muy cerca del centro de la ciudad y es muy fácil. La forma de subir al cerro, porque en realidad las actividades están en arriba, son varias en realidad. Una de las principales que es la que nosotros siempre usamos y recomendamos porque es la gratuita, es caminando. Tienes varias entradas, más adelante le vamos a decir cuáles son las entradas, pero tienes entradas asfaltadas y caminos de tierra. Además tienes el funicular que ahorita no está funcionando, pero pues es una opción. Está aquí atrasito, que las sustituyen esas autobusitas. Ese que se fue para allá. ¿Por qué? Porque el funicular no está en funcionamiento en este momento. No sabemos si lo están reparando o qué, pero es en donde está este castillo que ven ustedes por allá. Y la otra opción es subir en el teleférico que se toma desde Pedro de Valdivia, que es un exceso que está un poco más arriba. Nosotros ahorita estamos en Pionono. Este exceso de Pionono es para subir. Te sirve para subir a Pia como le dijimos, te sirve con los autobuses actualmente que están allí. Y te serviría con el funicular en los momentos que funciona. Además el funicular no solo te lleva a la parte de arriba al final del cerro cuando funciona, sino que te lleva casi a mitad de camino a un zoológico que está acá, que es el Zoológico Nacional. Igual el Zoológico Nacional, la entrada es por aquí muy cerca. La caminata es una caminata de 5 minutos, es súper corta. Y es súper suave también. En cuanto a los horarios de todo esto, búsquenlo en la página del Parque Met, que se la vamos a estar dejando abajo en la cajita de comentarios. Y así ustedes ven qué horario están funcionando y cuáles son los precios. Además tengan en cuenta que no todas las actividades están abiertas todo el día, todos los días. El parque en general sí, para subir caminando por ejemplo, pero por ejemplo el zoológico no abre los lunes, o hay otras cositas que pues tienen sus horarios bien particulares, así que tienen que tener mucho ojo con eso. No se vayan a llevar un fiasco y a llegar hasta acá y pues que esté cerrado. Así que hagamos nuestra actividad favorita de domingo, vamos a caminar al Cerro San Cristóbal. Acompáñenos. ¿Cómo vas? Cansadita, pero voy. Todavía voy. Bueno, no nos hemos frenado, lo cual es todo un éxito. ¿Pienes a frenarte bien la curva o...? Lentito, lentito. Me tardo tres horas. Este es lo más clásico, la gente pasando aquí con la ciudad de fondo. Es muy, muy normal. Es uno de los puntos, como decís, de vistas y más altos así de Santiago, donde la ciudad no está tan lejos pues. Este camino es como el que te dirige hacia donde sale el... De donde llega la estación del teleférico final. Tiene dos paradas. Esta es la final pues. Y por ahí podemos recortar caminos que meten nos hacia la Virgen. Pero este es el camino largo. Digamos que largo, porque la verdad que tampoco es mucho. Que hay un mirador un poco más amplio, está un poco más despejado. Tiene incluso binoculares. No sé si están sirviendo por el tema que ustedes saben. Tendría que generar contacto con él, si lo tocaría mucha gente. Entonces probablemente no estén activos. Y por allí también está el punto de llegada del funicular. Para la gente que sube en bici, normalmente esta parte de acá, a partir de ahí ese punto es el estacionamiento de bicicleta. Pero por lo que parece los fines de semana no están permitiendo el acceso a las bicis pues. Así que si quieren venir por acá, por esta parte, esta zona, está complicado que vengan en bicicleta los fines de semana. Pero puedes caminar y es gratis. Y bueno, digo que obviamente venir caminando es gratis, porque pues si vienes en el funicular o en el autobús, tienes que reemplazar el funicular o en el teleférico si tienes que pagar. Bueno, lo que les decíamos, se supone que esta es la parte donde está el funicular. Aquí llega el funicular de Santiago. Pero están horas, pues están trabajando o algún tipo de remodelación o algo están haciendo acá. Por esa taquilla que les mostramos, llegas, aquí está como otra taquilla ahí atrás. Y el funicular se estaciona en esta zona por aquí. Y esta es la sala de máquina. Bueno, y te consigues también con puesticos así, para snack y cosas así. Sobre todo dulces, generalmente. Las cabritas, cotufas, crispetas, pochoclo, como le digan en sus países. Aquí normalmente son dulces, no son saladas. Es como lo clásico. Así que cuando compren una no les parezca raro. No se hagan allá las sorpresas si ven este video. Y son de fuera de Chile. ¿De qué van a ser dulces? Como nos pasó a nosotros la primera vez que fuimos al cine. Y otra cosa que consiguen acá y que es muy típica de subir al cerro es el mote con gocillo. Es una bebida dulce y refrescante. Y ya está hecha a base de mote que es trigo. Como esas que están allá, pero nosotros no comemos ahí. Las compramos siempre en otro lugar que ya les vamos a mostrar. Está lleno de puesticos con recuerdos. Y bueno, como le dijimos, igual también consiguen empanadas, consiguen para desayunar. Y consiguen helados y cosas así. Son bastantes. Y esta, bueno, es la vista que tiene desde acá. Que obviamente hoy es un día muy nublado de invierno. Y la vista no va a ser tan favorable. Pero aún así se ve. Vean, ahí están los binoculares. ¿Sí? Binoculares. O monoculares. Y bueno, ahí tienen la vista desde el cerro. Una vista amplia, bastante grande de la ciudad de Santiago. Sobre todo la parte, digamos, sur-oeste desde este punto. Porque la parte sur-este o oriente, como le dicen acá, es hacia allá. Que este lado está tapado, pues. Creo que la Virgen se ve un poco más. Y hacia arriba, ¿a dónde vamos a llegar? Ahí está la Virgen. La Virgen de la Inmaculada Concepción, es esa. Y aquí vamos subiéndose a la parte donde está la Virgen. Que es como, digamos, el punto más alto. Y vamos a ver si está con acceso restringido o no. Aquí está la entrada hacia la Virgen. Con sus medidas de prevención. Y esta vez no están haciendo control de aforo, por lo que parece. La última vez que subimos tenía a una persona ahí parada, contando la cantidad de gente que pasaba. Y ahí le tenemos unos datitos curiosos cuando lleguemos allá a la parte de arriba. Aquí están los últimos escalones. Bueno, no son los últimos, pero donde empiezan los escalones para subir a la Virgen. Obviamente está un lugar bastante tranquilo. Un lugar incluso de rezo. Con esa Virgen Sota ahí arriba, así grandota. Y hay una pequeña capilla de iglesia. Donde suelen dar misa los domingos. Hay como una especie de anfiteatro también. Donde en días específicos hacen misa desde afuera. De resto, hacen la misa dentro de la iglesia. Y hay unos parlantes por aquí distribuidos. Por ejemplo, como esos. Donde puedes escuchar todo lo que dicen en la misa. Mira, y lograste llegar hasta la Virgen. ¿Cómo te sientes? Perfecto. La herida se renovada y congelada aquí en este momento. ¿Pero es normal que haga frío aquí arriba? No, solo en invierno. Y este es un día. En verano es un poco más fresquito. O sea, siempre se siente fresco, hay brisa. Pero pues como no es solo hoy, estamos en pleno invierno y está bien heladito. Sí, está bastante frío. Pero no es como que tú digas, voy a ir al cerro y voy a ir hasta allá arriba. Porque hace bastante frío y tengo bien siempre abrigado para nada. No, no. Bueno, vamos a bajar pues. Digamos que estoy de parrío. Bueno muchachos, y les tenemos algunos gotitos curiosos que quizás no conocían. Y es que este cerro antes se llamaba Cerro Tupahue. Pues del nativo, si no me equivoco, Quechua. Y es el tercer cerro más alto, el tercer punto más alto de la ciudad. Superado por el Cerro Maquehue y el Cerro Renca, acá en la ciudad de Santiago. También es importante que sepan que tiene varios accesos. Uno es por la avenida Pío Nono, que está entre Recoleto y Providencia. Otro es desde Providencia, en el sector de Pedro de Valdivia. Otro es desde Vitacura, que es por el sector La Pirámide. Y el otro es desde Recoleta, por Zapadores. Una de las cosas que viene a hacer también la gente para acá, cerca de la Virgen, como pueden estar viviendo en este momento, son, dejan ofrendas de velas. Básicamente la Virgen, ya sea por promesas y cosas así. Y normalmente como que la fecha más frecuentada, de sobre todo, de aquella parte de arriba, que es una especie de santuario, es precisamente el Día de la Inmaculada Consención, que si no me equivoco es un 8 de diciembre. Actividades para hacer por acá en el Cerro San Cristóbal. Bueno, aparte de la caminata, que es lo que nosotros venimos a hacer normalmente, es para ir a zoológicos. Porque aparte tienes el Parque Aventura, que tiene como unas líneas de tirolés y tiene otras cositas ahí para hacer como deporte de aventura, por así decirlo. Y también tienes un jardín japonés. Los horarios de estas cosas en este momento tienen que verificarlos principalmente en la página de Parque MED. Ahí vas a encontrar los datos completos de las cosas que se pueden hacer acá en el Cerro. Porque el Cerro pertenece al sistema de Parque MED, Parque Metropolitano. Porque obviamente en estos momentos van variando un poco los horarios, dependiendo la fecha, dependiendo el estado en el que se encuentra la ciudad con respecto a las restricciones. Ahí van a encontrar toda la información. Por aquí arriba les va a estar apareciendo la página. Y abajo en la cajita de descripción también van a ver. Buen día, un mojero con... O sea, cinco y si yo. ¿Sigo así? No, con todo. Ah, perdón, un mojero con todo. Yannet. Y bueno, llegamos a nuestro lugar favorito del Cerro. El lugar donde Yannet... Una meta. Lo que motiva a Yannet a subir para acá. Sí. Crean que al principio era bastante difícil que ella subiera. Ese era uno de los propósitos por lo cual subía... Mira, vamos a subir al Cerro. Si tomaba un mojero con huecillos, si no, no. Exactamente. Lo que pasa es que al principio esta bebida no se... Mira, aquí el chile no me gustaba. Es como un gusto adquirido. Porque la verdad que, mira, es refrescante. Pero es súper dulce. Es dulce. Y tiene el trigo, el mote, como los también ahorita eso amarillito. Que la verdad que es raro en una bebida para nosotros que tengas como comida. Una bebida con comida. Sí. Y por eso es como lo que nosotros le decimos una buena bala fría. Porque te hidrata y al mismo tiempo te llena un poquito la barriguita. Imaginen que es como la textura de la cebada. Así, como firme, hidratada, pero pues... Suavecita por dentro. Ajá, y suavecita por dentro. Es extraño al principio, pero después le agarras el gusto. Y esta también me encanta. Es como crocantito, pero es blando. Solo que, claro, es una textura firme dentro de una bebida. Pero es una combinación demasiado rica. Uno pide por allá, como vieron a Jané pidiendo. Y salen por acá, gritan tu nombre. Y te entregan tu bebida. Y lo bueno, bueno, primero, es bien barato. Esto que es como tanto medio litro, ¿sabes? Sí, un vaso de medio litro, fácil. Un vaso de medio litro, cuesta 1.200 pesos. Tienen heladitos para recargarlo también. Y tienen punto de venta, así que puedes pagar con tu café. Compras, como le dicen acá. Exacto. Tienen bebidas calientes, tienen té, café. Parece el chocolate, no. Pero sí tienen té y café. Y por referencia, queda justo saliendo del sendero que viene de Pionono. Al lado de la parada donde te dejan los autobuses. O la pileta central, por así decirlo, también la conocen. Es prácticamente el primer puestico que te consigues. Y está techa, tiene mucha brisa porque está como rodeado de árboles. Está escondidito, pero se llena muchísimo. Ahorita estaba haciendo suerte, bueno, que ya señalaron las mesas. Cuando llegamos estaban todas vacías. Para atrás también tiene más mesas. Bueno, con este traquito muchachos. Aprovechamos para despedirnos. Y ya saben, nos vemos en un próximo video. Probablemente. Comiendo. Gracias. Gracias.